De acuerdo con el aviso remitido por Endesa a distribución eléctrica, mañana jueves 18 de octubre se interrumpirá el suministro eléctrico en buena parte del tendido que abastece a locales e inmuebles situados en el margen derecho de la carretera nacional en dirección Cádiz. Desde la subestación eléctrica hasta la zona de la Codorniz no habrá luz entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. El corde afectará a zonas como la vega, el pozuelo, la palmosilla, el mastral o la cañada del patriarca. También el Toril, Pedro Valiente, La Peña o la zona del Palmar quedarán desabastecidas por unos trabajos de mejora que persiguen la puesta a punto de una línea muy deteriorada. Por eso los cortes puntuales se prolongarán durante los días 22, 23 y 24 en el Transformador de la Vega y los días 24, 25 y 26 en las instalaciones del pozuelo. Cocientes de la repercusión que pueden tener en la industria turística, Apimeta ha pedido ya a Endesa que se planifiquen para minimizar el impacto sobre la actividad económica. En este sentido, reparaciones programadas para primeros de noviembre han sido pospuestas a petición del empresariado. Lo que se va a hacer a través de estas reformas en el trazado de la luz son necesarias. Hay que hacer esos cortes y lo que tú estás diciendo, la asociación, lo que ha hecho ha sido tratar de que esos cortes, dentro de que tienen que perjudicar, y nosotros nos hacemos cargo de eso, pues que perjudiquen lo mínimo posible a los empresarios. De hecho, había unos cortes previstos para el día 2, que coincidiría en pleno puente de todos los santos, y la asociación ha hecho la petición a Endesa de que se modifiquen y que estos cortes para ese día no se hicieran. Y Endesa se ha hecho cargo de esta situación y nos ha dicho que en principio no va a afectar los cortes de luz al puente, con lo cual, pues mira, eso es algo que puede beneficiar a los empresarios que hubieran estado afectados por estos cortes. Nosotros nos comentan, todo esto es fruto de unas reuniones que Apimeta ha mantenido con Endesa, pues para que tengamos un contacto en tanto la empresa de la subministradora de luz como la asociación, para que nosotros seamos receptores de todos los cambios que se van a hacer o los cortes de luz que estén programados, pues normalmente nos lo comunican y nosotros se lo comunicamos al empresario para que estén preparados y tengan el menor perjuicio posible dentro de que siempre un corte de luz te va a perjudicar en tu negocio. Según la información facilitada a Apimeta, los trabajos de reparación de la red eléctrica continuarán hasta finales de octubre, con incidencia en el abastecimiento de zonas como Pedro Valiente, Cañada de Ramos o Puerto Cruz. Confían en que la mejora compense las posibles molestias ocasionadas a establecimientos y vecinos en general. En esta ocasión se va a hacer un corte que va desde el transformador este que es la subestación que existe en la entrada del pueblo, en la dirección a Cádiz, justo enfrente del polígono, en el otro margen de la carretera. Desde esa subestación hasta más o menos el hotel en la Cádiz, va a haber unos cortes que se van a hacer en días sucesivos y con ello lo que se va a hacer va a ser un cambio de los conductores aéreos porque están muy deteriorados. Tarifa es una zona que por lo visto el tema del trazado eléctrico tiene muchos problemas por nuestra climatología, por nuestra ubicación. También se van a modificar el tema de los transformadores para que se puedan, las averías puedan cortarse, a ver como una especie de… Sí, exactamente, que haya cortes para que se puedan arreglar y no afecte a todo el tendido entero, sino que si hay una avería puntual se puede arreglar esa sin que afecte a través de una serie de cortes, nos han estado explicando. Después va a haber una… Van a estar también en algunos puntos concretos, van a establecer protecciones avifauna, pues porque esto es una zona de mucha migración de aves y en las zonas más conflictivas, como por ejemplo en La Palmosilla y en esos sitios que se nota que ha habido allí mucha muerte, sobre todo de cigüeñas, como consecuencia de choques con los tendidos eléctricos, pues se van también a poner unos protectores, en fin, que son una serie de medidas que hace falta que se lleven a cabo. Lo que intentamos es que sea con el menor perjuicio a la empresaria posible. El corte de luz anunciado para mañana jueves afectará las zonas del Almarchal y la Zarzuela. No habrá luz entre las diez de la mañana y las dos y media de la tarde.